Y yo que hasta ayer solo fui uno al WhatsApp Y yo soy guanteante de sueños de amor, la quiero morir Puede desplazar todo aquello que ve Porque ella de un sopro lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella para las horas de cara de luz Y me ayuda a pintar transparente el color Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coce unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, la quiero morir Como dice, conoce en pie Cada guerra, cada intimidad Cada ser conoce en pie Cada guerra De la vida y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de la triste apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no atienda jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero morir Conoce en pie Conoce en pie Cada guerra Cada herida Cada ser conoce en pie Cada guerra De la vida Y del amor también ¡Eh, eh, 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 eh,